Bienvenidos, como todos los días, a esta rueda de prensa informativa sobre el coronavirus. Empezamos sobre la situación global, señalando que se han reportado 693.224 casos confirmados, 58.411 casos nuevos y un total de 33.106 defunciones, de las cuales 3.215 son defunciones nuevas. En la región de las Américas se han reportado 142.081 casos confirmados, de los cuales 21.289 son casos nuevos y un total de 2.457 defunciones, de las cuales 484 son nuevas defunciones. En la República Dominicana se han reportado 1.109 casos confirmados de COVID-19, con un incremento de 208 nuevos casos, de los cuales se encuentran 127 en aislamiento hospitalario, 926 en aislamiento domiciliario, 5 recibieron el alta médica y 51 fallecimientos, 9 defunciones de defunciones nuevas. El 56% de los casos se han producido en hombres y por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos están localizados en el Distrito Nacional, un 42%, en la Provincia Santo Domingo, un 13%, en Santiago el 11%, en la Provincia Duarte, 8%, según se puede ver más adelante en la figura anexa. En relación a los fallecimientos, la edad promedio de 63 años, el 76% correspondían a hombres. Por lugar de residencia, los fallecimientos están localizados principalmente en la Provincia Duarte, 22%, el Distrito Nacional, 9%, la Provincia Santo Domingo, 5%, representando en conjunto esas tres provincias el 71% de los fallecimientos. Hasta la fecha, el total de casos sospechosos reportados al SINABES, es decir, el 66%, fueron descartados por laboratorio. Otros 24 casos sospechosos están en espera de resultados o en investigación. La distribución por provincia. Tenemos en el Distrito Nacional 81 casos nuevos, con un acumulado de 462, 4 defunciones nuevas y 9 acumuladas en el Distrito Nacional. Azua, 7 casos acumulados, no hay casos nuevos, no hay defunciones. Bauruco, sigue en cero. Barahona, 3 casos acumulados, cero defunciones. Dajabón, sigue en cero. Duarte, 4 nuevos casos en el día de ayer, 94 acumulados y un total de 22 fallecimientos. Elías Piña, sigue en cero. El Seibo, por igual, Espaillat, 7 casos nuevos, para sumar un total de 22 sin defunciones. Independencia, cero casos nuevos, un caso acumulado, cero fallecimientos. La Altagracia, no tuvo casos nuevos y acumula 29 sin fallecimientos. La Romana, no tuvo casos nuevos, acumula 21 sin fallecimientos. La Vega, 17 nuevos casos, para un total de 65 casos, un fallecimiento nuevo y un acumulado de fallecimientos de 2. María Trinidad Sánchez, registra 2 casos nuevos, 6 acumulados y un fallecimiento nuevo. Montecristi, cero casos nuevos, un caso acumulado, cero fallecimientos. Pedernales, cero casos nuevos, un caso acumulado, cero fallecimientos. Peravia, cero casos nuevos, 4 acumulados, cero fallecimientos. Puerto Plata, doce casos nuevos, 28 acumulados, sin defunciones. Hermanas Mirabal, un caso nuevo, 11 en total acumulados, sin fallecimientos. Samaná, tres casos nuevos, 12 acumulados, cero defunciones nuevas y una defunción acumulada. San Juan, cero casos nuevos, cinco acumulados, y dos fallecimientos acumulados. San Pedro de Macorís, un caso nuevo, 18 acumulados, un nuevo fallecimiento y un total de tres acumulados. San Cristóbal, cuatro casos nuevos, 13 acumulados, un fallecimiento nuevo y uno acumulado. Sánchez Ramírez, un caso nuevo, 10 acumulados, con dos fallecimientos acumulados. Santiago, veinticinco casos nuevos, 122 acumulados, y dos muertes acumuladas. Santiago Rodríguez, cero casos nuevos, dos acumulados, ningún fallecimiento. Valverde, dos casos nuevos, cuatro acumulados, cero fallecimientos. Monseñor Nohuel, ocho casos nuevos, 19 acumulados, un nuevo fallecimiento y uno acumulado. Monteplata, cero casos nuevos, un caso acumulado, sin fallecimientos. Atomayor, un caso nuevo, tres acumulados, sin fallecimientos. San José de Ocoa, continúa en cero. Santo Domingo, provincia, treinta y nueve casos nuevos, 145 acumulados, cero fallecimientos nuevos y cinco acumulados. En resumen, tenemos un total de doscientos ocho casos nuevos, para un total acumulado de mil ciento nueve, nueve fallecimientos nuevos y un acumulado de cincuenta y un fallecimientos. Las recomendaciones a la población en general, mantener el distanciamiento social como una de las medidas principales en esta fase del desarrollo de la epidemia. Y las prácticas de lavado de manos, no tocarse la cara y las medidas de higiene intradomiciliario y en los vehículos e utensilios usados frecuentemente. El aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves, acorde a las pautas indicadas ya públicamente. Acuda al médico si tiene gripe, fiebre, tos, dificultad respiratoria, trastornos crónicos del tipo hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas generales, insuficiencia renal o signos inusuales en su organismo. A los prestadores de salud, aplicar las medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de los pacientes en su traslado y en la higienización de las áreas donde están los pacientes positivos o sospechosos. Habilitar las áreas de triaje respiratorio para la atención de las personas con sintomatología respiratoria. Mantener el seguimiento de los casos confirmados en aislamiento domiciliario o el traslado que se debe dar cuando ya estén disponibles en aquellas ciudades para las zonas de aislamiento especiales para este tipo de pacientes. Igualmente a los hospitales y clínicas mantener las puertas abiertas evitando los rebotes de los pacientes que son referidos para la atención médica a los centros de salud ya señalados. Queremos igualmente señalar con relación a las donaciones que estamos recibiendo y que públicamente se han estado expresando decir que el gobierno y el ministerio mantienen abiertas sus puertas a la colaboración de cualquier persona, institución que vaya a ser donaciones a el sistema nacional de salud con fines de confrontar la presente crisis sanitaria. Las pruebas que se necesitan para el avance en estos procesos debemos informar las dificultades en la provisión de los kits para los exámenes y pruebas necesarios que hay a nivel internacional con los proveedores. Hacemos un llamado a los proveedores nacionales e internacionales para que acudan y hagan contacto con el Ministerio de Salud Pública, la comisión nombrada por el Presidente de la República o el Gobierno, con fines de ayudar a la consecución de los kits para el diagnóstico de PCR que necesitamos en el país. Igualmente, queremos informar que estamos dispuestos a recibir toda la colaboración de recursos humanos, dispuestos a participar mediante la creación por parte del Ministerio de Salud de un voluntariado nacional dirigido a organizar la participación de todo tipo de técnicos que quieran integrarse a la legión de trabajo en contra del coronavirus. Para ello, vamos a poner en funcionamiento un sistema de información a partir del día de mañana. Muchas gracias por acompañarnos.